Comú de Moscú tiene que adaptar este proyecto, poner su sello y decir... Es que esto es Francia, ¿eh? Sí, sí, ha dicho así. Entonces, Comú de Moscú tiene que poner su sello, decir, adaptar este proyecto, que todo bien se puede desconstruir. Pero esta empresa donde él trabajaba hacía así. Y pagaron para inscriptores y luego construyeron 20 plantas y más. ¿20 plantas más? ¿20? 20 y más. ¿De auto? ¿20? Un proyecto 20. Y ellos construyeron crentes. ¿Y qué pasó? Y al final, un día, el gobierno dijo, o vendéis esta empresa de gobierno, o vais a perder todo. Y este jefe dijo que no vendo a nadie, he perdido todo. Por otro lado. Sí. Y por qué, por qué, por qué, porque... Bueno, en España, carácter es mejor que aquí. Porque España lo cuida más. ¿Por qué? Porque hay más vinculación con Andorra y España que con Francia y Andorra. Lo han descuidado un poco aquí. Pero bueno, ahora no está. En el verano yubique, en esta montaña hay muchos caminos. Muchos caminos. Muchos caminos. Sí. De vacas, de todo no. Sí. Y ahí arriba, sabéis que hay carretera, ¿no? En esta montaña, así. Camino, ¿no? Es camino. Creo que no es carretera. Oh, camino de tierra, oh, carretera de tierra. ерga tenemos, porque así se abrojan y desatwrite adelante. Desde el tiempo de otro lado, Menge de occurring en la calle, para el tiempo de que la calle está llegado. Qu indicates que la callea cretera ese día, ¿O de treatedcas que listencen? ¡Es la callea estuve Goddessức Petitales, Dios, sí.